Rol 1, escena 1, toma 2. Bienvenidos a Acoustic Live Sessions, G. Martel. En esta ocasión vamos a interpretar unos éxitos de Luis Miguel. Esperemos que les agraven. Los dejo en compañía de Donovan y Luis Mides. Amén. 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 Siempre te soñé Inexplicable fantasía El riesgo pinsoide tu piel Suave como me mata tu mirada Suave del perfume de tu piel Suave con tus caricias Como siempre te soñé Suave como la brisa del verano Suave como transportas al placer Suave amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave 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 como siempre te soñé Amándote No dudes más de mí Yo soy de buena ley Tengo sangre de rey Mi estilo no es mentir Sé que sí Que estás arriesgándote Al entregarte a mí Has elegido bien Porque sabes que soy Que soy oro de ley Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Ese es mi justo valor Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el metal del amor Oro de ley Ese es el metal del amor Y cuando entro en ti Y cuando entro en ti Y me pongo a morir Ya nunca soy más yo Menos mal Que tú estás mirándome Friándote de mí Me has elegido bien Porque sabes que soy Que soy oro de ley Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Ese es mi justo valor Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el metal del amor Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Ese es mi justo valor Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el metal del amor Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el color de mis caricias Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y ahora dime, mi amor, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte en nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme como siempre Por favor, miénteme 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 ¿Culpable o no? ¿Culpable o no? Gracias. Como último tema, interpretaremos dos boleros. Espero los identifiquen. Pero bueno, esto fue Acoustic Live Sessions de G. Martel. Y cómo no despedir a tan grandiosa banda. En el teclado, Moy. Felipe en el bajo. Efren en la batería. Jesús y Cariño como guitarra. Y Donovan, un servidor. ¡Gracias! 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 Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no concibo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Subiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. Ayentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura. Hoy mi playa se viste de amargura. Cuando ya nos despedida en la segunda noche... Atlee andas escapacidad del gusto. Música En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Indorables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor He estado tras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos, llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Inolvidablemente vivirán en mí Inolvidablemente vivirán en mí En la vida hay amores que nunca deben olvidarse Deben olvidarse, deben olvidarse No, 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 na, na, na Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos